Y ahí si no te escapa tú, ¡corre! ¡Ya! Ya, es un river que le estoy haciendo bobbin. ¡Ey! ¡Tempo! Ahí viene bobbin. Trabajador del matón. Oye, ¿cómo pone raban aquí? No. Oye, ¿se han hablado? ¿Eh? No, pero yo tope la vaina. Dijeron que se venga ahí grabando, que hable con mi hermano. Sí. ¿De qué? Que cierre ahí grabando y que llame a los hermanos. Que llame. Que llame. No. No.